Empezamos con una noticia de última hora. Como les decíamos, el Ministerio de Exteriores de Estonia confirma la autenticidad de la conversación telefónica entre el titular de ese despacho y Kathleen Aston, recientemente filtrada en la red. De la misma se especula que los asesinos que dispararon contra la policía durante las protestas en Kiev habrían sido contratados por los líderes de la nueva coalición del gobierno ucraniano. Nuestro compañero Mauricio Empuero nos cuenta más detalles ahora mismo en directo. Hola Mauricio, cuéntanos qué es lo que se sabe sobre esta reciente filtración. Así es, se confirma por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia la autenticidad de esta conversación telefónica filtrada a través de un hackeo de la Comisión de Investigaciones ucraniano y publicado posteriormente en las redes sociales, que es auténtico este diálogo sostenido entre la autoridad máxima de este ministerio y la jefa de la diplomacia de los asuntos exteriores de la Unión Europea, Kathleen Aston. ¿De qué trata este diálogo? Pues bien, en ellos se deja entrever de que los líderes de Maidán habrían contratado a sicarios, a francotiradores, con el objetivo de disparar específicamente a los manifestantes de esta plaza y también a la policía. En ellos también se sostiene de que de estas formas, ellos concluyen en particular el Ministro de Exteriores de Estonia, que no habría sido por lo tanto Víctor Yanukovych quien habría acudido a este recurso para apaciguar las protestas. Pero hay aún más declaraciones y ello lo escuchamos puntualmente en este fragmento de la grabación de esta conversación filtrada. La evidencia muestra que las personas que fueron matadas por los snipers de ambos lados, entre los policía y las personas de las calles, que eran los mismos snipers, matando a las personas de ambos lados. Entonces, ella también showed me algunas fotos. Ella dijo que tiene una doctora médica. Ella puede decir que es la misma handwriting, la misma tipo de bullets. Y es realmente disturbing que ahora la nueva coalición, que no quieren investigar lo que suceda exactamente. A su vez, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia confirma la autenticidad de esta conversación, la otra involucrada en este diálogo, Katherine Ashton, a través de su vocería, que fue consultada directamente por RT, niega hacer cualquier comentario en alusión a ella. Una serie de otros temas también hablaron sobre la situación que vive Ucrania y explicitaron también su preocupación por el incremento de la violencia. Pero lo más destacado dentro de este diálogo, filtrado en YouTube a través de estos servicios de inteligencia ucraniano, es justamente esto de que los líderes de Maidán habrían contratado a estos sicarios. Una serie de protestas y unas jornadas de sangre fueron las que se vivieron desde el 30 de noviembre hasta las últimas semanas de febrero, donde se registró un saldo de 82 muertos. Y son estas últimas muertes las que se estarían atribuyendo entonces a estos sicarios francotiradores contratados eventualmente por los líderes de Maidán. En total, más de 90 muertos en toda Ucrania. Y es esto, la gravedad entonces de esta conversación, lo que lleva a entender de que este derramamiento de sangre ha sido planificado y que, por lo tanto, se esperan ya una serie de reacciones, más allá de lo que ya ha comentado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia y las pocas palabras desde la jefa de la diplomacia de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Pero hay más elementos que vienen a externalizar un poco esta situación, puesto que a estos sicarios contratados por los líderes de Maidán también existen otros milicianos. Se trata de unos 300 mercenarios que habrían llegado a Kiev. Esto, según una fuente anónima, diplomático-militar, que ha sostenido de que estos mercenarios son altamente expertos de gran trayectoria militar y que han trabajado en conflictos como Afganistán e Irak y se llaman los soldados de la fortuna. ¿Ellos estarían en estos momentos llegando a Kiev o ya en la misma capital de Ucrania? Y es otro factor que lleva a preocupar también a las autoridades, tanto internas como externas, de este país. Mauricio, ante los últimos acontecimientos en Ucrania, ¿cuál está siendo la reacción internacional? Justamente la situación que vive Ucrania preocupa no solo a los ciudadanos, como podemos ver aquí en Sinferopol, sino que también en toda Ucrania y también a nivel internacional. Puntualmente, hoy, José Manuel Durado Barroso ha dado a conocer que la Unión Europea va a ayudar financieramente a este país debido a la crisis no solo política, sino también económica, que vive con 11 mil millones de euros, una cifra que se va a entregar por tramos hasta el 2017. Originalmente, en una primera etapa, se van a entregar 610 millones de euros. Y este dinero proviene de distintas fuentes, no solo de la Unión Europea, sino también de bancos de Europa y también de instituciones para el fomento del desarrollo y la reconstrucción europeo. Y, además, esto está supeditado a una serie de condiciones. Una de ellas es que Ucrania pase a formar parte del Fondo Monetario Internacional y esta intentosión será la que finalmente establezca cuál es la forma de devolución del dinero y cuáles son los requisitos que debe cumplir el país para su reestructuración económica interna. Pero no solo Ucrania debe pasar a formar parte del Fondo Monetario Internacional, sino que también su Parlamento está evaluando un proyecto de ley para unirse a la OTAN. Gracias. Bueno, Mauricio, muchas gracias por acercarnos en directo desde Ucrania el desarrollo de los acontecimientos en ese país. Y para profundizar en la polémica conversación telefónica entre Catherine Aston y el ministro de Exteriores de Estonia, tenemos con nosotros ahora mismo en directo al historiador y periodista Ingo Niebel. Hola, Ingo, cuéntanos de acuerdo con esta reciente filtración. Los asesinos que dispararon contra la policía y manifestantes durante las protestas en Maidán, como veíamos, habrían sido contratados por los líderes de la nueva coalición del gobierno. ¿No le parece paradójico que la Unión Europea disponga de esta información y, sin embargo, siga apoyando al autoproclamado gobierno y hasta incluso le ofrezca ese enorme paquete de ayuda económica? No, no me sorprende porque encaja en su estrategia. Justamente desde ayer y hoy están diciendo que francotiradores fueron contratados por el presidente Yanukovych. A la mañana hemos tenido un montón de informaciones basadas en supuestos documentos y, claro, ahora sale esta noticia confirmada y tal que multiplica con cero que neutraliza completamente esta ola de desinformación. Y la Unión Europea tendrá difícil cambiar ahora su rumbo y, además, que tiene que ponerse de acuerdo con Estados Unidos. A ver cómo van a salir de esta hora. Ingo, según esta conversación telefónica de la que estamos hablando, el nuevo gobierno se decía no va a investigar los asesinatos. ¿Se puede permitir que los asesinos no respondan ante la ley por haber disparado contra manifestantes y policías? Desde un punto de vista moral, político, no se puede justificar eso. Luego, sin embargo, este comportamiento entra en la anormalidad que erige ahora en Ucrania. Entra en esta lógica de estas revoluciones, entre comillas, fabricadas en laboratorio, porque vimos algo parecido en Venezuela en el 2002. También hubo muertos en un enfrentamiento en el preludio al golpe de Estado. Y cuando triunfaron por un breve momento, los golpistas querían cargar estos muertos al presidente Chávez. Sin embargo, luego resultó que los 16 muertos, primero fueron del bando chavista y, segundo, fueron víctimas también de francotiradores. Por lo tanto, aquí se está aplicando el manual venezolano del 2002 con algunos aspectos nuevos, pero, a fin de cuentas, sigue siendo el mismo guión. También de la conversación, Ingo, se deduce que el pueblo ucraniano no estaría apoyando, no estaría de acuerdo con estas nuevas autoridades. Entonces, ¿por qué la Unión Europea se empeña en apoyarlas? La Unión Europea ha apostado por estas tres figuras, esos tres millonarios, Timoshenko, Klitschko y el otro, y no tienen otra alternativa que seguir por ahí. Tal vez, o ya lo estamos viendo, están creando un caos tremendo, tal y como lo han hecho en Siria, a otro nivel, y ojalá para el pueblo ucraniano aquí haya una solución para salir de esta situación para que el país no emprende el camino de Siria. Pero, obviamente, ni la Unión Europea ni Washington se ponen de acuerdo cómo han de actuar y, una vez más, los malos cálculos, la mala política, la mala gestión, pues llevan a toda una sociedad al abismo. ¡Gracias! ¡Gracias!